¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no se va. Está bien, está caliente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver que la daña no va a ser. ¿La daña? Hemos corrido. Entramos casi a la mitad. Ay, que me faltaba el aire. La bebé. Sí, de ocho años. Su hijita de mi hijo está acá también. Sí. Verónica cruzó con su familia de forma irregular la mañana de este viernes 19 de abril. Llegó al sector San Diego acompañada de su hija y su nieta procedente de Perú. Las personas huyen de sus países. Y algo así, a los de 50, caminando entre niños, adultos, jóvenes, de todo. Yo vengo a trabajar igual que mi hijo porque en mi país ya no se puede estar porque hay muchos. Están matando personas, hay robo, hay delincuencia, hay de todo ser. Pero prácticamente nosotros estamos subiendo de nuestro país. Y yo soy de Perú. El cruce irregular ha aumentado y el sector San Diego es el número uno de este tipo de cruces, según datos de la Patrulla Fronteriza. Estamos viviendo un momento crítico en cruces irregulares por este sector. Porque si bien se disminuyeron los cruces irregulares a nivel general, o sea, en toda la frontera, pero el sector San Diego acaba de pasar del número dos, del punto con mayor cruces irregulares en toda la frontera, al número uno después de Tucson, Arizona. Los migrantes se desesperan y buscan ingresar a Estados Unidos a cualquier precio. Lo que es playas de Tijuana, lo que es la Avenida Internacional y la canalización del río, y bueno, y también la zona de Otay, son zonas de cruces irregulares. Entonces, esté o no esté el muro, esté presencia de la guardia, no esté. Es tan extensa esta frontera que siempre va a haber algún punto vulnerable para las autoridades. Informo para KSY50, Osvaldo Samaniego y Yolanda Morales.